Buenos días y hoy estamos en nuestro día 10 del poder de la gratitud. Como sabes, estamos acompañados con el libro de Ronda Birner, la magia, ¿verdad? Hoy es nuestro día 10. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy viene un tema maravilloso como es los polvos mágicos, los polvos mágicos. Dice, ningún deber es más apremiante que el agradecimiento. Las antiguas enseñanzas espirituales dicen que lo que damos a otras personas de todo corazón vuelven a nosotros multiplicado por 100. Por lo tanto, estar agradecido y decir gracias a otra persona por cualquier cosa que recibas de ella no solo es apremiante, sino vital y para mejorar tu vida. La gratitud es una energía poderosa y a quien quiera que dirijas, la energía de gratitud la recibirá. Si imaginas la energía de la gratitud como si fuera unos polvos mágicos brillantes cuando expresas tu gratitud hacia otra persona por algo que has recibido de ella, literalmente le estás lanzando polvos mágicos. La poderosa energía positiva de los polvos mágicos alcanza y afecta a todas las personas hacia quienes va dirigido. ¿Qué más nos dice? Así todos estamos en contacto con muchas personas a lo largo del día, ya sea por teléfono, por correo electrónico o personalmente. En el trabajo, en tiendas, restaurantes, ascensores, autobuses o trenes, y en muchos casos las personas con las que estamos en contacto merecen nuestra gratitud porque estamos recibiendo algo de ellas. Piensa en las personas con las que te relacionas en un día típico que te proporcionan algún tipo de servicio, como las que trabajan en tiendas o restaurantes, conductores o autobuses o taxis, personas dedicadas a la atención al cliente, personas de limpieza o tu compañero de trabajo, las personas que trabajan en el área de servicio se están entregando para servir y tú estás recibiendo su servicio. Si no dices gracias por su servicio, no estás siendo agradecido y estarás impidiendo que lleguen cosas buenas a tu vida. Piensa en el personal de mantenimiento que se ocupa del buen funcionamiento de la red de transportes y el personal de mantenimiento de servicios como la luz, el gas, el agua y la red viaria. Piensa en las personas que se dedican a limpiar nuestro mundo, nuestras calles, los aseos públicos, los trenes, los autobuses, aviones, hospitales, restaurantes, supermercados, edificios de oficina. No puedes decirle gracias personalmente a todas, pero puedes lanzarles polvos mágicos diciendo gracias a la próxima vez pases al lado de una de ellas. Y puedes sentir agradecimiento la próxima vez que te sientas en tu despacho impecable o que caminas por una acera limpia o por un suelo fulido cuando este en el café o en el restaurante lanza polvos mágicos sobre las personas que atienden diciendo gracias. Cuando limpias la mesa, te den la carta, tomen nota, te sirvan agua, te sirvan comida que has pedido, recojan la mesa, te entregan la cuenta o te vuelven el cambio, decir gracias todas las veces. Si estás en caja en una tienda o supermercado, lanza polvos mágicos sobre las personas que te están atendiendo o que te están poniendo la compra en la bolsa y dile gracias. Si viajas en un avión, lanza polvos mágicos y di gracias. Es decir, en todo momento diga gracias porque son polvos mágicos que van a llegar a ellos. Y me encanta, me encanta en esta primera parte que nos dice estar agradecido y decir gracias a otras personas por cualquier cosa que recibas a ellas, no solo estás apremiándote, sino vital para mejorar tu vida y todo lo que das regresa a ti. Entonces, el día de hoy, ¿qué tal si tú y yo iniciamos a dar polvos mágicos de gratitud? ¿Qué más nos dice? En este libro nos dice que consiste el ejercicio en lo siguiente. Enumera tus bendiciones. Como sabes, ya tienes un cuaderno, escribe ahí tus agradecimientos, haz una lista, escribe porque estás agradecido, relee tu lista y al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias. Y siente gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Hoy lanza polvos mágicos sobre 10 personas que realicen algún servicio del cual te beneficies. Dale gracias directamente o bien mentalmente. Recuerda que antes de irte a dormir, coge tu piedra y di gracias, gracias por lo mejor que te ha ido el día de hoy. Y lee el ejercicio de mañana porque el ejercicio del día 11 empieza en cuanto despiertes. Para que lo disfrutes a lo máximo este libro grandioso, te invito a que lo leas. Leer es una forma de viajar y comprender, ¿sí? Entonces, hoy ha sido nuestro día 10. A todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, inicia agradecer. Es una forma de abrir la puerta hacia la abundancia, hacia la bendición. Y desde Hoponopono es borrar las memorias que se tienen que borrar. Y desde Masaru Emoto ser agradecido es convertir una gota de agua en una perla preciosa. Y de un curso y de la película. Y tú que sabes, nos dice que tan solo ser agradecido se expande en todas las personas. Comenzamos a vibrar en amor. Nuestras emociones cambian. Y bueno, hablar de la gratitud es amplio. Sin embargo, ya estamos en nuestro día 10. Te invito a que leas el libro, a que hagas los ejercicios. Y sobre todo, sientas que la gratitud ya es parte de ti. Gracias. Nos vemos el día de mañana.